En la torre, nos cayó la cuarentena y para ser específicos, 31 días con niños en casa y esta vez con tareas extras y ni poder salir ni a la esquina. ¿Qué vamos a hacer Torremón? Pues yo les tengo un plan y de eso les quiero contar el día de hoy. Les emparece todo a mi alrededor, si tú me miras, las estrellas brillan más y más te quiero ver. Pues sí, este tema del coronavirus nos tiene preocupados, asustados, agobiados, todo lo que termina en ambos. Y lo que tenemos que hacer es estar en casa con nuestros hijos. Y la primera recomendación es mantener la calma. Sí, ya sé que ustedes dirán, ay sí, decirlo es muy fácil, pero hacerlo no tanto. Por eso les quiero contar qué estoy haciendo en casa para mantener a Federico, Regina y a Diego tranquilos, relajados y obviamente ocupados. Y al mismo tiempo aprovechar de disfrutarlos, disfrutar a mi marido y disfrutar hasta mi casa. Yo sé que en todas las redes sociales, en WhatsApp les llegan toda la información que hacer con sus hijos. Cada mamá es diferente, cada familia es diferente y ustedes tienen que saber lo que tienen que hacer con sus hijos. Por eso yo les voy a contar qué es lo que estoy haciendo con mis tres niños en casa. Lo primero que hice fue establecer una rutina, porque ya saben que los niños si tienen una rutina están más seguros, de buen humor, más relajados y más felices. Entonces con una cartulina, junto con mis tres niños empezamos a hacer el horario. Entonces dije, bueno, de siete a la mañana se levantan, siete y media desayunan, ocho nos vestimos. A las nueve de la mañana puse tareas. Les voy a contar esto. El cuarto de juegos donde grabo mamá en la torre lo adapté como salón de clases. Ahí con lo que pude, sillitas, una mesita, un iPad o una tablet, como sea, para hacer las tareas que les dejaron en la escuela. Que voy a hacer un paréntesis. Yo sé que van a faltar mucho tiempo a clases y que la escuela tiene que seguir. En el caso de Regina y Federico, de verdad les dejaron unas tareas que, Dios mío santo, tendrían que estar desde las nueve de la mañana a las ocho de la noche. Y la verdad, nosotros como papás también tenemos que seguir trabajando y los niños no pueden estar encerrados con tantas tareas. Mi opinión y mi opción como mamá es hacer lo que yo pueda como mamá de las tareas. Si no acabo las tareas, pues no pasa nada. La verdad, creo que es un tiempo también de disfrutar a nuestros hijos, de conocerlos, de jugar con ellos, de estar en familia. Ahorita les voy a poner una imagen que me llegó de que nos olvidemos de las tareas de la escuela. Que aprovechemos de estar con nuestros hijos al máximo porque por algo están pasando las cosas y hay que verlo positivo. Así que la tarea, pues lo que se pueda mamá. Si no se puede nada, pues no se puede nada. Pero bueno, entonces ya está el salón de clases. Es muy bonito. Tenemos dos horas de salón de clases, de lo que se puede hacer. Luego tenemos hora de lunch y recreo, que eso les encanta. Bendito Dios que yo tengo un jardincito que está aquí donde mis hijos puedan salir adentro de mi casa. Entonces pueden salir a correr un rato, a los juegos, a jugar, a disfrutar un poquito del aire libre. Y ahora toca la clase de manualidades que como ustedes saben a mí me encantan y me divierten muchísimo y hasta mi terapia es. Y a Regina también le fascinan, a Fede y a Diego no tanto, pero lo hacemos los cuatro juntos muy divertidos. Y hemos hecho una cantidad de cosas y les quiero recomendar algunas cuentas en Instagram que tienen las cajitas con cosas de manualidades. Para que si no se les ocurre nada en su casa, pues aquí tienen y te mandan todo el kit. Pero nosotros hemos hecho una casita de cartón, cositas para poner palomitas, cosas con estambre, con limpia pipas, cuadros, pinturas, plastilinas. Bueno, no saben la cantidad de cosas que hemos hecho, que eso los entretiene muchísimo y se pueden quedar horas y horas y horas. Después de las manualidades toca la hora de la comida. Comemos todos juntos en familia. Luego llega la hora del juego libre. Ahí pueden hacer lo que quieran, pueden jugar juegos de mesa, salir a patinar, jugar a la familia que ahorita Regina y Federico y Diego están jugando a la familia. Imagínense, no saben qué bonito juegan. Y a las 4 de la tarde es la mejor clase. Les voy a decir por qué. Porque es la clase de deportes y tienen a su maestro personal, que es mi marido. ¡Bravo! Y es el tiempo que yo tengo para irme a bañar. Porque con tanta cosa no me puedo ir a bañar. Pero esa clase les encanta muchísimo. Porque Pedro, mi marido, también juega con ellos, se divierte. Ya les puso a jugar béisbol, fútbol, a brincar, a saltar. Bueno, no saben todas las cosas que ha hecho el maestro de deportes. Llegan cansadísimos de la clase. Después, obviamente, a cada rato nos lavamos las manos, gel, antibacterial, cloro, todo lo que podamos. Siempre hay que cuidarnos en eso. Llega como el taller de cocina. Ustedes saben que la cocina y yo no somos una misma, pero me encanta. Creo que ahora le voy a quitar el canal de YouTube a mis pastelitos. ¿Saben cierto? Porque últimamente estamos haciendo cosas de repostería. Ya hicimos una carlota de limón, cuernitos, paletas de chocolate. Hasta hicimos una pizza. Y también les tengo cuentas en Instagram que les pueden mandar su kit de cocina para que puedan hacer esa actividad. Y nos tardamos dos horas. Después, cenamos, nos bañamos, hora de cuento, y a dormir. Y ya se acabó el día. De verdad, tener un horario y una rutina a mí me ha ayudado muchísimo. He sobrevivido estos días que llevamos en cuarentena. Una de las cosas que yo me aplaudo como mamá en estos días que hemos estado en casa, encerrados y conviviendo, es que he logrado que mis hijos vean menos televisión y ver menos iPad y tablets. ¡Eh, bravo! Y analizando la situación, ¿saben por qué es? Porque estoy con ellos, porque les estoy dedicando tiempo, porque estoy jugando con ellos. Bueno, estamos jugando todos. Y eso está increíble. Lo único que necesitan los niños es nuestra atención. Y es tan sencillo. Nada más, eso sí, si es bien cansado. Porque yo acabo como piltrafa humana, echada, que me quiero dormir. Torremoms, ya sabemos que esta situación está complicada, pero debemos de cuidarnos. Debemos de cuidar a nuestra familia. Recuerden lavarse las manos, usar gel antibacterial. Por favor, no salgan de sus casas si no es necesario. Por favor, quédense encerrados, no pasa nada. Hagan la rutina, se pueden hacer muchísimas cosas. Usen la creatividad, de verdad les va a servir muchísimo y los niños van a estar felices de la vida. Y por cierto, yo no dije que no hicieran las tareas de las escuelas. Hagan lo que puedan. Si les dejaron 10 tareas y nada más pueden hacer 3, con eso es suficiente. No se presionen como mamás y no presionen a sus hijos. Sus hijos también tienen que estar contentos y felices estando en su casa. Y por cierto, les voy a dar unos tips para estar encerrados en sus casas y convivir con otras personas digitalmente. No sé si existe esa palabra, pero ahí les van. Número 1. Hay muchísimas aplicaciones donde se pueden hacer conference call, que quiere decir que se pueden poner varias personas y poderse a platicar. Yo lo hice con Regina y sus amigas y no saben qué maravilla. Una se llama Zoom y la otra se llama House Party, porque se pueden hasta bailar y todo. Número 2. En WhatsApp pueden hacer retos. Por ejemplo, ¿quién se acabó toda la comida? Entonces mandas la foto de Regina, Federico, Diego o de sus hijos ya con el plato acabado que... Yeah. Y entonces los niños les da mucha emoción. Número 3. Hay muchos juegos en línea que pueden interactuar con sus amiguitos y así se la pueden pasar muy divertido. Y número 4. Es una red social que yo me rehusaba a abrirla y creo que en esta situación está súper divertida para uno como mamá y para nuestros hijos. Abran TikTok y pónganse a bailar y a divertirse como enanas. Vamos Torremoms, sí se puede. Podemos luchar contra el coronavirus. Venga, nosotras podemos. Y ustedes Torremoms, ¿qué actividades están haciendo en sus casas? Cuéntenme y ayudémonos entre todas. Y recuerden que los lunes tengo Torre View en el blog y los miércoles tengo Torre Consejo en Facebook. Y no se les olvide suscribirse a mi canal, seguirme en todas mis redes sociales, darle like y dejarme un comentario. Y esto fue Mamá en la Torre. A las nueve. Tres, dos. A las nueve. A las nueve. A las nueve. Tres, dos. A las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana. ¿Qué me está pasando? Va. Tres, dos. Tres, dos. A las nueve. ¿Es en serio? A las nueve. Tres. Mejor les pongo la foto. Este encierro me está matando. Ok. Y todo este video me acompañó un lindo perrito con sus ladridos muy hermosos. Y para toda la gente que tiene mascotas en casa, no los dejen encerrados. Cuídenlos. Porque todo el video estuvo ladrando. Yo creo que se extraña a su dueño porque... Mírenlo. Escúchenlo. También cuídenlos. También necesita que cuiden a sus animalitos. ¿Ok? ¡Jápa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!